Evangelio de San Juan, capítulo seis, versículo cuarenta y ocho, al cincuenta y siete. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y beben mi sangre vive de vida eterna y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y beben mi sangre permanece en mí y yo en él. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ellos y hermanas, a los parecer animales, a otros días que no termina la carne del Hijo y el Espíritu Santo. ni San Miguelito entonces testigo hermano Diego Tambriz sin Sikikna sin Tanachewek Obepa, Alaska Huatashubik, Chwechima Kimpeta, Chikwachalak porque Nahapanok Chachala, Xintalik, Chippawakan y Xinokpa, Chirik, Kalpal y Xintenwip Chachala, Xintenwip pero gracias a Dios machia y gracias a Dios Chachala, Chubanik Chachala, Chachala, Chachala y Dios que te wechimba que conozco la comunidad que invitados Dios que te wechimba y y y que ac ¡Suscríbete! 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 y quien viene, y quien viene, y quien viene, ¿cuál es el cuidado? le pido, y los ministros extraordinarios, y el que viene, para que no pueda cometer estos abusos, y también para que no pueda cometer estos abusos, y también para que no pueda faltar el respeto a Dios, queridos hermanos y hermanas, porque le copa le santa pa le sagrario la cualquier persona la cualquier persona no es verdaderamente Dios no se weclare le ha tingin big va, calla va a placer Dios le nabe porque hay muchos hermanos que faltan el respeto a la Eucaristía porque cachaleca documento jaschela e k kashkiki anchela santa Eucaristía y le mismo documento porque hay un gran desconocimiento de la persona divina que está en ese lugar es decir e kiki e católicos chacsi chikuyunumak nashatakash y holom kimbir kubirleca documento jaschik kai kishatakastak kuban sufrir Jesús de verdadero Dios en la santa Eucaristía jaschik e kiki e católicos kiki e católicos mahanakas kikik o xomaj le unimar le uge elaz la santa Eucaristía e kiki e católicos e kiki e católicos e kiki e católicos e kiki kok irruk fruta kok berruk ala inshash kok berruk inkine kiki kiki paleta kiki bombó ek och chun emas edeskarados chikuyunumak hasta papas fritas ek och chun emas edeskarados na hasta chat kakam pales santa Iglesia kikipan chat ya ek och chun emas edeskarada na hasta kikipan contestar kik celulah kikipan mis i watan todavi watak ant watarek kant le hebreus kikohom chelik kikis onid todavi watarele kant remision santa kikohom pelikis elula todavi kikokat kanan kikohom soni jeri kant antivu kis ori solista shakir y esto y esto es muy grave de verdad es muy grave as kanat nico kuyun oma kintat joe com siembra kinkana pola george as kaskaskana at we kondikim beach wani kukai anu posa sharen kochiri kikah kintat kumul kakak kikwil kikwil kak 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 kukir kak kak shomak hacuskola luba losh shakabano palika parroki kinkish de kimbiri call televisión kinkish de kimbir shakabango mudo juan shokokipa leconcejo como ya se el obleta kabanca sepeconcejo kikibijas kano hako ok pero antes de que la gente se acercó a la banca y el guión para la paróquia, ¿qué banca? se acercó a la atrio de la catedral y cuando se acercó a la banca, se acercó a la banca un montón de chicas hasta que hay un banca de verdad, hermanos no estoy hablando de otros no paróquia suscríbete amén es muy triste, de verdad ¿por qué no hemos comprendido? yo soy el pan de vida ¿por qué no hemos comprendido? yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida tal vez posiblemente en Cochila tal vez en Cochila o de vez en Cochila tal vez la carriquo la carriquo la carriquo la carriquo la carriquo verdadero verdadero la carriquo en otros lugares la carriquo no hermanos ese es el privilegio de la santa iglesia de Jesucristo la carriquo no, 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 no tampoco Dios quiere es a menos pero si hay algo cierto es que en la iglesia católica está Jesús verdaderamente verdaderamente en verdad les digo mi carne es comida verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tendrá vida eterna no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se llama? 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 Amor divino? ¿Qué es lo que se llama? Amor divino? Amor divino? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Amor divino? ¿Qué es lo que se llama? Amor divino? ¿Qué es lo que se llama? 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 Amor divino? Amor divino. ¿Qué es lo que se llama? Amor divino. Amor divino. Amor divino. Amor divino. Amor divino. Amor bendita. Amor divino. Amor divino. Amor divino. Amor divino. profunda a Jesús en la Eucaristía segundo, silencio ese es respeto también ¿Has conmigo? ¡Tata! ¡Tata! no lo haciéndolo de un rato dice Dios, papá dice que es el chino y eso 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 es el chino Ahora saben, tú no quieres ver con más alegría ué latino. En la iglesia no debemos de El ministro extraordinario o el que hace de sus veces Tiene la obligación de llamar la atención Usted es custodio de la Santa Eucaristía No es cualquier persona Necesita respeto Prohibido 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 rotundamente Toda clase de Comida y de Bebida Prohibido rotundamente O sea, eso no se discute En el pastel completo hay Que le paga para afuera Que le paga para afuera Que le paga para afuera Amén No conviertan la casa De mi padre En cueva de Ladrones Amén ¿Qué tiene que ver un pabor real? 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 No, hasta eso Tenemos que tener cuidado Dios No, 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 no ¿Qué tiene que ver un pabor real? ¿Qué tiene que ver un pabor real? ¿Qué tiene que ver un pabor real? Amén Y por último También prohibido el celular Hermanos Prohibido el celular Prohibido el celular Prohibido el celular Gracias a Dios. Cuidemos la Sagrada Eucaristía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios.